¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Fenix Cry 2 al Destiny! Antes de nada quiero decir una cosita, lamento mucho el fallo de sonido de los últimos vídeos. Ha sido culpa de mi sobrinito, la ha liado otra vez. Así que el asesinato ocurrió después del periodo que describió Ponko, ¿no? Deberías tomar las palabras en serio, las palabras de un juguete, ¿recuerdas? ¿Y cómo explica el hecho de que la acusada hizo que el robot moviera algo? A Atenas siempre le gustaban los robots para divertirse. Y creo que siempre le hacía que Ponko moviera a los más pesados. Ese día no era diferente, Ponko movía un robot pesado. ¡Simón! ¿Te la vas a liar? Esto es feo. ¿Qué está diciendo? Lo que dice tiene sentido, John, así. ¡Está el Black Hill! ¿Estás diciendo ahora evitar la verdad? ¿No quieres que la ley, la oscura de la ley, se cierre? Esperas mucho de mí. Simplemente soy un asesino sin redención. ¿Por qué no me deja de que me vaya al infierno ya? ¡Nyish! Es que el Black Hill, la ejecución de Black Hill es mañana. Si la verdad no sale hoy, se acabará. ¿Estás diciendo que la niña pequeña en Robás no tiene nada que ver con el asesinato? Es cierto. Vamos a ir, tu veredicto. Si no te das prisa, perderé el ferry en el Sticks. El río del infierno, el Sticks. Me lo conozco bien. ¿Y yo? ¡No te atrevas, güey! No olvides que tengo rehenes. Y, Simón, ¿cuánto vas a cubrirla? Señorita Black Hill, perdóname, Aura. No quería que hicieras nada así por mí. Pero aceptaste en este juzgado. Si tienes un contraargumento, presenta pruebas. La regla del juzgado. ¿No es cierto, jefe fiscal? Black Hill. ¡Egoísta! ¿Egoísta? Bueno, para ser franco, no me gusta esto, pero es mi... Mi decisión de hacer esto. Si no hay contraargumento, anunciaré veredicto. ¿Está ocurriendo esto realmente? ¿Puedo acabar así? Como siete años atrás. Quería hacerlo tan mal. Incluso ahora, quería volar y salvarlo. No, no puedo decírselo. Pero cómo le miento a Atena. Si no puedo probar que Black Hill es inocente en este juicio. No pienso que Atena me perdone nunca. No puedo dejar que ocurra esto, pero no tengo las pruebas para destruir el testimonio de Black Hill. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es? No me digas que es Atena. Atena, ¿qué haces aquí? ¿Te sientes bien? Puedo oírlo. Puedo oír la voz de su corazón. Escunde algo. Y si realmente no está, seguro que puedo usar la ayuda de Atena aquí. Su poder puede ser la cosa que me ayude con esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No necesitamos que te metas aquí. Acepta que eres inocente. Estos últimos siete años... ...no han sido tan duros como creas. ¿Qué hablas? ¿Recuerdas? Ese horrible juicio. ¡Por favor, tienen que escucharme! ¡No lo mató! Su corazón de vista que no la mató. ¡No lo mató! Incluso ahora, cada tiempo, cada vez que me siento en un juzgado, me recuerda ese dolor. Sin oír, como intentes, sintiéndote un poco ayudante. Acabando en las filas de la gente, es como si tu corazón estuviera fatal. Tengo miedo a los juzgados. ¡Quiero huir ahora mismo! Y has encontrado un camino para liberar tus miedos y volverte abogada. Gracias. Gracias a ese día, vine a darme cuenta de que tenía que luchar. Que no me podía rendir. Esa estoy citando duro y estudiando duro. Quiero ser la mejor abogada que pueda ser. Ese día ha venido, al fin. El día que contaré con mi corazón. Por eso me volví abogada. Por eso estudié psicología. Todo para salvarte de esta falsa condena. Señorita Zayt. ¿Te das cuenta de lo que significa? Tú eres acusada, al fin y al cabo. Si pruebas la inocencia de Black Hill, la única cosa que importa es la verdad. Es mi ocupación encontrarla. Simon, dame esa oportunidad. La oportunidad de quitarte el miedo de siete años. Y llegar a la verdad. Athena es muy valiente. Enfrentándose a su pasado, sí. Puede ser la última oportunidad de salvarles. Sí, fiscal Black Hill. Testifica una vez más del incidente. Desde siete años. Muy bien. Pero tus esfuerzos serán en vano. Por eso soy un hombre que podría cortarse fácilmente. My boy Simon, déjame oír la voz de tu corazón. Matriz de ánimo. Empieza una de las últimas veces que usaremos la matriz. En el caso final, no queda el DLC para los fans. Fui al Centro Espacial Cosmos con la intención de matar a la doctora Tykes. Pero entonces llegué al laboratorio y encontré a Athena allí. Ahí hay una cosita. La felicidad no encaja. Oh yeah. Primera de hoy. Este sentimiento de felicidad. Incluso viendo a la persona que no estaba aquí, te sentiste feliz. ¿Por qué? Simple. Cuando estaba buscando a Athena y no la encontré, me preocupé. La vi en el laboratorio robótico y estaba tranquilo. ¡40% de sonido! Ahora mismo has dicho que fuiste al Centro Espacial a matar a la doctora Tykes, pero la primera cosa es que buscaste a su hija. No tenía intención de dañar a Athena, así que quería confirmarle que estaba a salvo. Parte en el plan. Nada contra el historio. ¡Gah! Y segundo, que el control inconsistente está corta. Saman conoce los principios de la psicología analítica. Hay menos sonido ahora. Pero no veo inestabilidades para llegar. Estaba seguro de eso. Tenemos que seguir poco a poco. Pues deja en el controlizar su testimonio a Athena. Entendido, jefe. Fui al Centro Espacial Cosmos para la intención de matar a la doctora Tykes. Actualización de la información. Cuando encontré a Athena en el laboratorio robótico estaba tranquilo. Pero eso no iba a acabar con mi plan de esperar a que la doctora Tykes llegara. Y cuando llegó, le clavé la contana. Tristeza. Incorrecta. No puedes falsificar tus emociones fiscal, Velázquelo. ¿Qué? Cuando dijiste que mataste a la doctora Tykes en tu testimonio y se insististe triste. ¿Por qué se sentiría triste por su emoción? Qué ataque sorprendente. Sentí tristeza, pero no era por ella. Me sentí triste por Athena y sus circunstancias. ¡Gah! No puede hablar en serio. ¿No? Simplemente era un sujeto de su búsqueda. La doctora Tykes estaba tan interesada en su búsqueda que forzó a su hija a ir a experimentos. Mi objetivo era salvar a Athena. De una científica obsesiva que trataba a su hija como un objeto, un sujeto de pruebas. ¿Qué? Fue al laboratorio de psicología donde Athena solía jugar. Ese día era diferente. Oí a alguien gris llorando en el laboratorio robótico. Athena estaba siendo usada de otro experimento. Quería verlo. Convenientemente, Athena había llorado hasta dormirse. Así que era esperar y matar. Por eso se alivió cuando Athena vio. ¿Es esta historia real? No estoy seguro que sea muy creíble. Señor Wright. ¿Cómo lo llevas Athena? ¿Resistiendo? Soy más fuerte de lo que parezca. Aunque mire esto. El sonido realmente ha aumentado. ¡60% de sonido! ¡Madre mía! Su oído. Nunca he visto antes esto. El fiscal Blackfield miente en alguna parte de su testimonio. Como un pecho. Está mintiendo, mintiendo para hacer que sea más creíble. Intenta más duro suprimir sus sentimientos y causa el sonido. ¿Cómo debo superar esto? ¿Puedo usar pruebas o contradicciones? ¿Debería buscar inconsistencia en emociones? No hay dudas en mis testimonios. No hay dudas en mis testimonios y su calvicie va a dar su veredicto. Ríndete en esta causa perdida y que la ley me libere a frenar. No. 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 No creo eso. Mientras esté aquí, no. Ahora, testimonio y contradictorio o emociones inconsistentes. Elegir sus emociones. Ok, Athena. Vamos a buscar emociones inconsistentes. Ahí lo tiene, jefe. Pero si quieres intentarlo, en vez, simplemente déjame saberlo. Puedo cambiar. Oí a llorar desde la puerta. Por supuesto, estaba preocupado. Me di prisa y abrí la puerta al laboratorio robótico. Aquí hay una inconsistencia en la sorpresa. Toma eso. Qué raro. ¿Por qué registraría sorpresa al abrir la puerta? Muy bien, bien. Lo explicaré si bien. Lo que me sorprendió fue, Pongo, ese juguete me atacó. Doctor Hex sabía mi plan de rescatar a Tina. Pero no podía bajar la guardia. Porque ella no podía bajar la guardia 24 horas al día. O sea, que hizo que Pongo lo hiciera. Qué cierto. Ordenó a Pongo para que él la vigilara. Así que corté a Pongo con la katana. Ese juguete no era suficiente para esa espada. Otra vez está ocurriendo. Hay más sonido aún. ¡Cien por cien! ¡Oh, Dios mío! Está al cien por cien ahora. ¿Qué pasa aquí? Cuando encontremos una abierta, lo topa con mentiras. Nunca nos la olvidaremos de este sonido. Es muy raro esto. Su mente debe ser tan fuerte y afilado como una katana. Muy bien. ¿Qué debo dar esta vez? ¡Atacar testimonio! Creo que puede haber una inconsistencia en el testimonio de Black Hill. Muy bien. Vamos a darle un chequeo. Con un sostenimiento de lucha, abrí el laboratorio robótico. Y entonces, Pongo me atacó. Lo corté en piezas. Aquí ya hay el problema. Tenéis que presentar algo. La foto del crimen. ¡Objection! Ahí vamos. Con poner mentiras con más mentiras, nunca la respuesta fiscal Black Hill. Mire esta foto. Es la foto del momento del asesinato, ¿no? ¿Cuántas veces te he dicho que me acabéis con mi pecado? La cosa es que esta foto va a ser tu salvación. ¿Ves la sangre en el brazo? No dirás que es la sangre del robot, ¿no? No. Más bien es la sangre de la katana transferida. La katana ya tenía sangre. Así que debe ser la víctima de sangre. Es cierto. Pero si ese es el caso, hemos encontrado una inconsistencia. Dijiste en tu testimonio que cortaste a Pongo y mataste a la doctora Zykes. Pero la sangre de la víctima ya estaba en el brazo de Pongo. ¿Qué? Pero eso no puede ser. Exactamente no. En vez de que... Para que la sangre se transferiera a Pongo, la víctima debió ser calabada primera antes del robot. En otras palabras. Fiscal Black Hill, tu testimonio es una gran bola de mentiras. ¡Ya! Dí la verdad. Fiscal Black Hill ahora. ¡Tú! ¡No tienes idea de lo que haces! ¿Su voz? Hay mucha discordia. Estoy oyendo no una o dos. Muchas emociones. Es difícil de describir. Es como un torbellino violento o algo así. Fénix Wright. ¡Pagarás por esto! Nunca he sido forzada de al tanto. Pero el resto lo llevaré en mi tumba. Fiscal Black Hill. Estás en el estrado. Estás obligado a contar la verdad. No es la regla del jugado. Todas estas emociones complejas parece que me han de un área. Lo que vio ese día causa estos sentimientos. ¡Emociones inconsistentes! ¡Vamos allá! Siguiendo el sonido del llanto, abrí la puerta del laboratorio. Y entonces... ¡La vi! ¡Esa terrible escena! ¡Probamos! El problema de esto no era Simon. Ni Bonko ni nadie. Era Athena en sí. Cuando abriste a la puerta y viste a Athena, te llenaste de tus emociones. Es hora de seguir. ¿No es cierto, fiscal? Deberías saberlo mejor. Y pensar que es patético. Admito que estaba aterranado de hablar de ello. Fiscal Black Hill. La señorita Zeiss es inocente. He creído siempre con mi corazón. No puedes encontrarte para quedarme. ¿Atenas inocente? ¿Honestamente crees que eso es cierto, Wright? Todo en mi palabra. Dímelo que realmente viste. ¡Maldito seas Femish, Wright! ¿Qué cojones? Vas a decirnos. Fue una tragedia. Una que nunca olvidaré. Cuando llegué al laboratorio, la doctora Zeiss ya estaba muerta. Estaba en la mesa de operaciones. Mientras la katana sangrienta estaba en el suelo. Y detrás, entre las dos, cubierta en sangre, estaba Athena. Sonreía. Con Luke en sus ojos. Ya decía suavemente. Dulcemente. O no, o no, o no. Algo le pasa a mamá. Así que voy a llevar a arreglarla. Mío. ¡Sangri! ¡Llega desde el cielo! No es como... La peli esa. Lo que vi. Lo tienes. Es la verdad que desesperadamente querías. Oh, no. Puede ser. Esto me está... destruyendo la moral. ¡No! Es Carlos Aquila al final cuenta la verdad. ¿Y es lo que es? ¡Este bastador! Yo, yo... Intenté... ¿Qué tal a mi... ¿Matar a mi madre? Yo... 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 Yo soy la que... Mateo a mi madre. ¡Atena! Como he dicho Guraid, la verdad no siempre es buena. El asesinato, una mesa de operaciones, un científico usando a su hija como un cerdo de Guinea, parece que mi teoría era correcta después de todo. Es verdad que a Atena no le gustaba la búsqueda de su madre. Pero no sueltes a presiones diciendo que Atena estaba de esa manera. Antes de la X podía ser rara con la gente. Bromaba con su hija con todo su corazón. ¿En qué día? Tu madre odiaba verte sufrir porque oías la voz de los corazones. Quería liberarte de tu dolor, así que por eso hizo en la investigación. ¿Recuerdas esos auriculares que odiabas tanto? Sí. Mi cabeza me dolía cada vez que yo los llevaba. No, Atena. Es así simplemente lo contrario. Emptían sonidos para unificar las emociones que tenía. Tu poder era más fuerte de lo que es ahora. Esos auriculares estaban para que no pudieras mentir. No, no puede ser verdad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué que le habría hecho algo así? Alguien que me quería tanto. Su amor por ti era real. Lo puedo garantizar. Es lo que sabía. Nunca acabo. Pues fue un error. No pude dejarte que te castigaran. Te culpaste tú mismo. Tú y tu mentor eran muy diferentes. Punco era un testigo. Lo puse en el maletín. Evacué el laboratorio. Lo tiré por el lanzamiento. Y escondí el caso en la maleta en el centro espacial. Parece que ahora tenemos todos los hechos del caso. No, no aún. No puede acabar así. No te desgracias más, Wright. La verdad ha sido revelada. Pero es el tipo de hombre que puede no estar de acuerdo con tus... No soy. Pero esto es. No puedo rendirme ahora. Tengo que decirle que siempre he podido mirar al pasado. Puede funcionar. La defensa está preparada para presentar pruebas. Señor Wright. ¿Sí, Athena? Está bien. Puedes parar ya. No quiero que nadie o tú sufra más por mi salud. Athena, ¿qué dices? Maté a mi madre. Esa es la verdad. Es como el fiscal Leatherburg ha dicho. Tenía que enfrentarme. No importa como futboliera. Admito mi culpa. ¡No! Pero ¿puedo ser garantizado una oportunidad de decirle a todos los que conozco? Parece que la señorita Zykes es más valiente que tú, señor Wright. ¿Qué dice su señoría? En vista de su coraje, le podríamos dar la oportunidad de confesar. Muy bien. Entonces, si puede ser, vaya al estado, señorita Zykes. Gracias por dejarme hacer esto, fiscal Leatherburg. Y gracias a usted, señor Wright y fiscal Black Hill, por dejarme que la verdad se conozca. Podemos por fin movernos adelante y todo el sufrimiento acabará. ¡Athena! El fiscal Black Hill se lo ha limpiado y la regla oscura de la ley acabará. Sí. A mí todo su culpa, su culpa y la confesión. Maté a mi madre. Mi memoria es un poquito borrosa, pero no hay duda de que lo recuerdo. Recuerdo el peso de mis manos. El sentimiento de clavarla. Recuerdo la temperatura de su sangre. Su señoría, decláreme culpable. Debo decir que las memorias no son las de un asesino. Sí, ya veo, gracias por su confesión. El juicio ha ido demasiado lejos. Pero antes de que concluyamos, ¿alguien tiene un contrargumento? ¡Toma ya! Yo lo tengo, su señoría. Señor Wright. Pero señor Wright, ¿por qué? La maté, lo recuerdo. Cualquier contrargumento es inútil. No. No me digas que has olvidado una de las teorías de los abogados. Crea en el cliente hasta el amargo final. No eres una asesina. He dicho que nunca vas a cambiar, pero podrías haber regresado. A ver, te lo he pensado estos ocho años. No quiero emocionalismo. La verdad, emocionalismo. No me culpes en el corazón. Porque puedo ver el alma de una persona. Los cinco psicocandados negros. He hecho una bóscala. He mirado en esos candados que me mencionaste, señor Nick. Atena no intenta esconder de nada a propósito. Por alguna razón, su corazón y sus memorias están sellados, incluso para ella misma. Hay una oportunidad. En el fondo del corazón de Atena hay una memoria que ella no sabe. Podría buscar un grano de arena en los cosmos, pero aún así, su memoria consigue un nuevo fondo de la nascencia. Espero que no estés bromeando, Wright. ¿Hay algún problema con la confesión? Mi memoria está borrosa, pero no hay duda. Recuerdo el peso del arma en mis manos. Y el sentimiento de clavarla se lo fue fuerte. Y recuerdo la temperatura de su sangre como si saliera en mis dedos. ¡Claro está! Hay algo definitivamente incorrecto en su memoria. Lo puedo decir. Si hay algún problema con su confesión, pruébelo ahora. Claro está que podemos probarlo. La katana solo estaba en la cuchilla, no en el mango. ¡Seita! ¡Yeah! Eso no es la katana que el acusado usó para matar a la víctima. Respectamente, estoy en desacuerdo. Pero recuerdo, recuerdo llevar el arma y sangre en mis dedos. Ese es mi punto. Si la sangre se llevó a tus dedos, debería haber sangre en el mango. Pero fíjate en el mango de la espada. No hay sangre. Y además, es una contradicción de los hechos. ¡Tienes razón! ¡Oh, Dios! ¡Recuperación al instante! ¡Hech! La recusada puede simplemente haber confundido sus memorias. Mencionó que estaba mareada y no podía esos detalles. Pero ha dicho que no hay dudas de que lo recuerde. Un hecho que no podemos ignorar. En ese caso, ¿por qué no explicas lo que contradice sus memorias? ¡Por supuesto! Dame un segundo para pensar. Quiero decir que Atena no piñó a nadie. Pero dijo que recuerdo el sentimiento de cometer un acto. ¡Piensa, Fénix! ¡Piensa! ¿Qué pudo contradecir estas memorias? La acusada usó un arma diferente. La señorita Zai salió que salía sangre del mango, pero la katana está limpia. ¿No sigue que la acusada te usó una arma diferente? ¿De qué estás hablando ahora? ¡Eso es! Esta vez en condado la cosa que podría acabar con la besadilla de Atena. El arma que quitó la vida de la doctora Zai es la katana, es seguro. Podemos dar una posibilidad de que Atena no usó la katana. Podría probarme su inocencia. Un arma diferente, ¿no? ¿Qué arma podría ser? Cierto. Por supuesto. Preguntaría eso. Puedo ver tus dudas, Wright. ¿Otra vez hablando sin pensar? ¿Cómo hace eso? No puedo mirar atrás. No aquí, no ahora. Cierto. Lo he hecho. Porque es obvio, no necesito pensarlo. ¿Qué has dicho? Muy bien. Puede ser una exageración, pero hay algo especial. ¿Había otra arma en el laboratorio? ¿Puede haber en alguna de las fotos de la escena del crimen? Espera un minuto. ¡Hay algo! Es una posibilidad que eso estuviera en el laboratorio. Pero no tengo el arma particular ahora mismo. Tengo una prueba, como ella. En vez de la katana, hay otro cuchillo que podría haber estado en la escena del crimen. El cuchillo de utilidad. Zeta. Pero ese es el arma del asesinato de Clay Terran. Es el cuchillo que quitó la vida de Terran, pero hay un cuchillo así en la escena del crimen siete años atrás. Los accesorios contenían cuchillos así. En el laboratorio había un kit de esos. ¡Talla de Edge! Pero, en vez de la tectana, no había armas en el escenario. Estaba en el informe de investigación si no lo sabías. Por supuesto que sabía eso. No me lo dijiste. Hay algo que deberías saber. Había un escenario, pero no contenía cuchillos. Eso es una foto. Es cierto, no encuentro nada. Muy bien, pero no es algo raro en el diseño de estos. Además, no había otras armas en la habitación. Estoy en desacuerdo. Estoy con Kitain contenía un cuchillo. ¿Y qué pruebas tienes de ello? No me digas que tu ojo del arte te falla, Ederwood. Tú eres la única persona que critica a mí el sentido del arte. ¿Qué está buscando tus... mirando su... su saludo ocular, señor Wright? Miren los mangos en el diseño. Ya veo que lo tienen. ¿Pero qué significancia tienen? Uno de los objetos está desaparecido. Y si volvemos así en este... Esto podríamos ver cuál es la parte perdida. Esa es la teoría que tu mente tiene. Ederwood. ¡Déjalo, tío! Muestra si puede serlo. ¿Qué diseño podríamos ver si ordenamos otra vez? Esto. No es que sea eso, pero son los robots con corazón. ¡Taytad! ¡Taytad! ¿Y qué diseño es este? El logo de Jalsa, su señoría. Está en los documentos del... Centro Espacial. Jalsa es el programa del Centro Espacial 2.1. ¡Qué brillante es el logo de Jalsa en el Sol! Me gustaría ver cómo va la cosa. Jalsa, ¿no es el nombre del programa de investigación espacial del gobierno? ¡Ah! Creo que ya lo veo, pero... Sí. Con los instrumentos ordenados así, tendríamos... Faltaría la A del... Y esto es una parte de la A. El caso de... La arma del caso de Tapan encajaría aquí. Y... Formando... ¡Jalsa! Y completaría el logo de Jalsa. Entonces eso significa... Admítelo, señor Edeport. Mi sentido de tu vista es mejor que el tuyo. Y mientras estás en ello... Admítelo, señor Edeport. 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 ¡Y yo! Toma ya. ¡Ora! ¡Ora en el sabato! La señorita Sykes... ¿Qué dijo? Que apuñaló. La señorita Sykes apuñaló a alguien. Pero ese arma para matar a la doctora Sykes fue la catagatana. El asesinato no era el de la doctora Sykes. Muy bien. Vamos a suponer por un minuto que no usó el cuchillo. Que usó el cuchillo. Dime. ¿Cómo esto cambiado? ¿Otra vez? ¿Qué tal si la catana solo usó de decoración para eso? ¿Y si el alma real fue el cuchillo? No seas ridículo. O cambias la premisa en tu argumento. Simplemente ofrezco una situación de tu lógica. La señorita Sykes pudo poner en la sangre la catana para que fuera el alma del crimen. Y meter el cuchillo así. Eso limpia la constricción entre las memorias y las pruebas. Si de hecho el asesinato fue con un cuchillo, el destino te ha dado una mano cruel. La asistencia acaba con tu lógica. La fiscalía intenta acabar con la idea del juzgado. ¿Tú eres el que intenta acabar con el juzgado, señor Wright? Forzándonos a llegar a los hechos del caso. Te recuerdo que solo hubo dos personas en el momento del asesinato. Y la acusada recuerda haber apuñalado a alguien. ¡No! No importa si fuera una catana o un cuchillo. Mientras sabemos que a la víctima y la acusada eran las únicas allí. No puedes escapar del hecho que Batena mató a su madre. No me lo creo. ¿Por qué? Porque esto acaba desde cada vez que encuentro una contradicción se destrodille y la sospecha vuelve. Es como si... Ahora estás empezando a pillarlo. Tu contradicción es incorrecta. Y las sospechas vuelven a donde estaban. Fenice Wright. ¿Cuándo abrirás tus ojos y afectarás la verdad? ¡No! ¡No puede ser! ¡Nya! ¡Quiero creerlo! ¡No puede ser verdad! ¡Nya! ¿Pero qué tal si... Señor Wright, has hecho una buena pelea. Creo que has hecho todo lo que podías. Se me ha ido la única opción que tenía. ¡No! ¡Piensa, Fénix! ¿Cuál es el problema contigo rindiéndote? No puedes mirar atrás. Adelante es lo único que puedes. ¡No, su señoría! ¡No! ¡No se ha acabado! ¡Wright! ¡Cállate! No puedo perder la víctima. Se puede estar así. Creo en Atena, siempre he caído en ella. Un abogado nunca se rinde de su cliente. Tengo que agarrarme y estar firme. Si no voy a un camino, tengo que mirar y buscar. Hora de reprensar el caso otra vez. ¡Hora mental! ¡Vamos allá! Concedo el hecho de que Atena podría haber clavado a alguien. Podría haber sido lo que Pongo vio como va a ver su Atena. Pero Fiscal Black & Noble, que se quedó en el escenario, alguien lo quitó cuando llegó. ¿Quién pudo haberse llevado el cuchillo? ¡Alguien más! Una tercera persona estaba en la escena. Si creó en Atena, hay una tercera persona. Y recordando el testimonio de Pongo, Atena y su madre era la única otra. ¿Cómo esa tercera persona evitó la detención? ¿Pudo haber descubierto... ¡Su propia cara! El asesino, la persona escondió la cara. Pero espera un minuto. Pongo tiene un sistema de detención del cardíaco. Si podía haber descubierto su presencia, Pongo se daría cuenta. Y si no era capaz de ver si estaba chasta, el culpable cobrió su cara y pues le hizo como... ¡Metisáis! La persona posó como la víctima. Si ocupó la maliposa como la víctima, caría porque Pongo solo pensó que ella y Atena estaban. Tenía que tomar la ventaja del reconocimiento que el culpable usó para posar como ella. ¡Su chaqueta! La chaqueta de la víctima. El culpable posó por la mala víctima llevando la tarjeta con el ID, pero eso deja el corazón. ¿Cómo pudo eso? No podría saber si... Podría haber funcionado si Pongo detectaba el autoincuberto. En eso significa que la doctora Zay ya estaba muerta. Si en el caso, ¿quién ha apuñalado a la víctima? ¿Quién ha apuñalado a Atena? ¡A la auténtico culpable! ¡Atena apuñaló al culpable! ¡Es cierto! La persona que Atena apuñaló no era la doctora Zay. La persona... Era fue la persona que la apuñaló, la mató y pensaba que era ella. ¡Culpable auténtico! Ahora que el señor Wright ha dejado de pensar, vamos a salvar rápidamente esto de nos el veredicto, su señoría, y podremos volvernos a la negociación de rehenes. Tienes razón, Fiscal Ederbord. ¡Ahí voy! ¡No! ¡No puedes! No he dicho que había acabado. Solo pausaba un segundo. Me he dado cuenta de algo tan sorprendente que tenía que digerirlo. Pero ahora sé un hecho. Que la señorita Zay es inocente. Pero Ponko me vio, me vio el momento en que me... Sí, Ponko vio algo. Vio el abrazo. En otras palabras, el momento que usaste el cuchillo de utilidad. Pero, la persona que apuñalaste no era tu madre. ¿Qué dice señor Wright? La respuesta es sí. La persona que la doctora Zay... La señora Zay se apuñaló. ¡Fuera la tercera persona pasando como la doctora Zay! ¿Qué? ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Quedan tres minutos nada más! ¡Hm! ¿Qué le creemos algo, señor Wright? Acordando a los robots, no había tercera persona. ¿Piensas que esto puede ser más creíble? Después de todo hemos pensado, señor Edelburg. Estoy decepcionado. ¿No sabes que esa sonrisa mía da confianza? ¡Ja! Hace ese zapoce todo el tiempo, incluso con los hechos. Ponko tenía una función rara. Señor Terran, parece pálido. ¿Te ayudo con esto, señor Terran? Pero, deja por lo que habla. Este montón de chazarras se confunde a Polo Corclay. Por eso se puede que Apolo esté perseguido por el fantasma de Klai. Ese era otro caso de falta de identidad. Plonko no podría haber leído las funciones de Apolo. Igual que el señor Edelburg, una máscara no unificaría el reconocimiento fácil. Y entonces, lo que necesitaba es llevar una tarjeta con la justificación de la víctima. Todas esas teorías ridículas. Un disfraz así. ¿Has olvidado que el robot tiene un detector de corazón? Si veo a la tercera persona, el robot lo detectaría. ¡No! Lo siento, señor Edelburg, pero eso no cuenta. ¿Por qué? Porque ya la doctora... El corazón de la doctora Zykes había parado. ¿Qué? ¿Así que significa? Si, su señoría, la persona que Athena Zykes apuñaló... ¡Esa tercera persona era el asesino! ¡Pero eso es! ¡Yo! ¡Yo! ¡Imposible! Toma ya. 1.35 para el final de hoy. Una máscara. La persona que apuñaló... ¿Apuñalaba? ¿Llevaba una máscara? ¡Orden! ¡Ordenásala! Señorita Zykes, ¿quiere decir algo? ¿Una máscara? ¡Sí! Recuerdo una máscara. ¡Ah! ¡Atena! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Los psicocandados! Recuerdo un hombre... Con una máscara. ¿Cómo puede? ¿Qué le hizo mi madre? ¡Mi cabeza! ¡Ah! ¡Sí, el Tazykes! ¿Está bien? ¡No! ¡Los candados están temblando! ¡Los psicocandados blancos! Digo negros. ¡Están rompiéndose! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Sí! Desbloqueo completado. Tú no estás volviendo a mi mente. Todo lo que ha ocurrido el día que mi madre fue asesinada. Todo lo que ha ocurrido el día que mi madre fue asesinado. ¡Sí! 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 ¡Sí!